El gran robo a Gazaya. Mientras el capo cómico Antonio Gazaya está atravesando un delicado momento de salud, salió a la luz una bomba que implosionó puertas para adentro. Las dos cajas de seguridad que el humorista tenía en su casa aparecieron literalmente reventadas. Pero además, un video donde una amiga personal del humorista muestra el interior de la casa. Julio, Gazaya, Antonio, me invitó a su casa. No sé cómo no me caí redondo, estoy grabando lo que es la casa de Antonio para que me muestre a Le Boni, al Faco. No, no puedo creerlo. A ver qué va a prender una luz. ¡Ah! Ahí. Esa señora es Julia, una clienta mía de hace 21 años, que me llamó desesperada y me dice, Valeria, me pasa algo que nunca me imaginé. Vinieron patrulleros, policías a sacarme de al lado de Antonio Gazaya. Antonio está pasando un momento muy complicado, muy complicado de salud. Estamos con la familia muy cerca de él. Él está teniendo unos problemas cognitivos de hace ya dos años. Esto lo cuento porque me autorizó a la familia. ¿Cómo anda de salud Antonio? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está transitando estos días? No sé, anda a preguntarle a alguien. No, le pregunto a usted porque, bueno, en su salud quería saber cómo está. Bueno, no rompa los huevos. No, pero no lo estoy molestando. Andate a la mierda. ¿Por qué? Porque no quiero que me digas p***tudeces. Perdón, pero es nuestro trabajo y la gente lo ama. Si vas a trabajar de esto, andate a la c*** de tu madre. Hay gente que se ha metido en su casa, hay gente que aprovechando de que él no está bien le ha hecho firmar cosas. Entonces hay una investigación que ya lleva casi un año y pico que está haciendo la familia y yo estoy colaborando para llegar a un buen término para cuidar el patrimonio de Antonio porque le han robado dinero, le han robado muebles. Ahora, viendo este material y escuchando el testimonio de Marcelo Polino, me pregunto, ¿cuánto tiempo hace Débora D'Amato que venís abordando este tema? Mínimo hace un año y tres, cuatro meses. Sí, un año y medio que venimos hablando. Y la verdad hay que reconocer que cuando todavía Antonio empezaba con los olvidos y todavía no estaba con un olvido definitivo como el que vive ahora con un diagnóstico que no me atrevo todavía a decirlo porque no sé si es oficial lo que le han diagnosticado en esta internación que vive, pero la realidad es que vivió momentos muy difíciles con distancias con su hermano. A ver, quien manejó habitualmente, históricamente, la caja, por decirlo de alguna manera, porque trabajaban juntos, era su hermano. En el medio, como toda la familia, subo idas y vueltas, Antonio un cabrón y el hermano también cabrón. Se han amigado y peleado infinidad de veces. En ese transcurso en el que nosotros empezamos a contar algunos olvidos y lo que ahora vamos a relatar, el propio Antonio Gazaya, que empezaba con algunos olvidos y que eso le permitía, por lo menos, poder decidir no querer subirse más a un escenario porque sentía que podía llegar a fallar a raíz de no acordarse parte del libreto o poder salirse del libreto, él mismo nos dio dos o tres móviles en los que reconoció que mucho de lo que contábamos acá era absolutamente cierto. Sí, sí, totalmente. ¿Pongo un ejemplo? Sí. Lo de Enrique Pinti. Cuando fue a la casa de Pinti a entregarle las fotos, él asumió que fue, que lo recibió alguien que no formaba parte del... El famoso robo hormiga. Exacto. Y el famoso robo hormiga. ¿Por qué caemos en esto? Porque lo que contaba recién el informe con respecto a las dos cajas de seguridad explotadas, sí, por supuesto, es una noticia que surgió en los últimos días, pero es como una crónica de un final anunciado a todo lo que veníamos contando. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros bautizamos, para evitar inconvenientes judiciales, el señor G? Sí, el señor G. El señor G es el eje de todo lo que le fue desapareciendo a Antonio Gazaya hasta el día de hoy. Pero fue un gran colaborador de Gazaya, ¿verdad? Un gran colaborador y un gran vaciador de Gazaya. Uy. Porque fue con el cuento de ese restaurador, por lo menos eso es lo que le decía... Restaurador de muebles. De muebles, eso es lo que le decía a Antonio y además lo acompañaba. Acá también entra un poco el tira y afloje con respecto a la familia que asegura estar permanentemente con Antonio. Y dice, bueno, si estaba tan permanentemente con Antonio, ¿cómo fue que Antonio fue a una casa de cambio a cambiar cantidad infinita de dólares y de euros y se los olvidó para prestárselos a este muchacho? ¿Cómo fue que fue a la caja fuerte del banco que su hermano no quería que la abra para prestarle dinero al señor G y que el hermano le puso como condición que le dé parte de ese dinero para abrir la caja? Gracias. Gracias.